Bienvenidos a todos a un evento que sin duda es uno de los problemas más críticos que hoy enfrenta la sociedad mexicana, no solamente la sociedad mexicana, sino la sociedad mundial. Es uno de los temas más críticos que enfrentamos con humanidad en estos momentos. Hace algunos años participé en una reunión en donde estaba Michael Bloomberg cuando había terminado de ser alcalde de Nueva York y expresaba que eran los problemas más críticos que él consideraba que tenía la humanidad en ese momento. Y sin duda habló del tema ambiental. En segundo término habló del problema de la maquinización, por decirlo de alguna manera, de la industria y de las empresas, en donde cada vez se requiere menos la participación de los seres humanos y en donde hablaba él que algún día lo que íbamos a vivir es que solamente iba a haber un empleado en las grandes industrias y en las grandes fábricas que sería el que cuidara al perro. Es decir, ningún empleado, solamente un perro para cuidar que nadie se metiera a interceder con las máquinas. Entonces vemos la nueva industria en donde está totalmente automatizada y entonces su preocupación a la automatización de la industria y finalmente el tema de cómo se está ampliando y no reduciendo la brecha entre las clases sociales y desde el punto de vista económico que eso puede despertar crisis importantes en el futuro entre los seres humanos. El primer punto que he comentado, que es el tema del medio ambiente, pues la manera de abordarlo, la manera de interesarnos y ocuparnos en el problema es la economía circular. Algunos describen a la economía circular como las tres R's, otros ya hablan de las cuatro R's, no sé si sean tres R's o cuatro R's, que es el reciclaje, la reutilización, la reparación y la reutilización de los bienes con la finalidad de provocar, como su nombre lo dice, un círculo que en vez de que en vez de que la medida en que podamos utilizar de mayor manera lo que ya está ahí, que podamos y me parece que me faltó una R que fue reducir, creo que repetí una. Entonces, en la manera en que podemos reducir, reutilizar productos y que pueda haber mayor reciclaje y con la finalidad de provocar todo esto, buscar también la reparación que nos hemos vuelto una sociedad increíblemente consumista, en donde el consumismo implica, pues es más fácil a veces desechar y comprar algo nuevo que repararlo. En la medida en que eso es así, pues entonces se utilizan mayores recursos naturales, se produce mayor emisión de contaminantes en perjuicio de la reducción de contaminantes y por otro lado, al desechar, pues también se incrementa la basura y los desechos que están creando grandes problemas desde el punto de vista ambiental. Se dice que no tan lejos, por allá del año 2032, podemos estar enfrentando grandes inundaciones como consecuencia del sobrecalentamiento de la tierra, del efecto invernadero y se dice que en la medida no en que incrementemos las emisiones contaminantes y en que no actuemos de manera importante, sino simplemente si nos mantenemos en la dirección que llevamos, simplemente mantenemos lo que estamos haciendo para el 2032, existirían estas grandes inundaciones. Y no solamente es un problema de que pueda afectarse en el sentido de subir el nivel del mar, sino también al sobrecalentarse la temperatura de los mares, esto podría provocar la afectación de manera importante a los ecosistemas, la creación de nuevos virus, la creación de nuevas bacterias, por ende la creación de nuevas enfermedades, y se pudiera afectar también de manera importante la estabilidad de las cadenas alimenticias y en los ecosistemas en el mundo. Leía de manera reciente, y me interesa mucho escuchar lo que tengo que decir este importante grupo de expertos que nos acompaña hoy en esta discusión, leía apenas hace algunos días que se cree que también como consecuencia de la posición lunar alrededor del 2030, pudieran también generarse estas inundaciones ya como un tema independiente del sobrecalentamiento de la tierra. Bueno, si finalmente es un tema astrológico o astronómico, sin duda eso pudiera empeorar la situación aún más. Y no sé si nuestros panelistas han leído o han escuchado al respecto la posición de la luna, seguramente lo han visto algunos de ustedes, me ha tocado verlo en algunas ocasiones el mar, dependiendo de la posición y de la etapa de la fase lunar, hay ocasiones que la marea sube o baja. Y ayer estaba escuchando, no estaba escuchando, sino que estuve leyendo, acerca de la elevación del nivel del mar como consecuencia de la posición de la luna alrededor del año 2030. Si eso es así, pues entonces con mayor razón habrá que tomar medidas para evitar que el nivel del mar aumente, no como una cuestión astrológica, sino como una cuestión del sobrecalentamiento de la tierra, del descongelamiento de glaciares y por ende el aumento del nivel del mar. Pero bueno, es meramente una introducción, no soy el principal experto para hablar sobre el tema, por el cual creo que es importante ceder la palabra a los que saben más, y sin embargo sigo de confesar que soy un gran apasionado sobre el tema, y sobre todo que estoy en lo personal, y no solamente en lo personal, sino que lo puedo decir en representación de Aspen Institute México, que es una preocupación porque sin duda avizoramos este tema específico como uno de los problemas más críticos de la humanidad en el futuro cercano. Por ende, quiero felicitarles en representación de Aspen Institute México, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia en este evento que refleja pues la responsabilidad social de todos ustedes, pero sobre todo un compromiso con este problema tan crítico de la sociedad, y que sea esto, como lo decía nuestro moderador del día de hoy, el embajador Enrique Berrugafil hoy, nos decía hace unos minutos, ojalá y esto represente una patada de salida haciendo alusión al fútbol americano para que finalmente concluya esto con un esfuerzo legislativo de la Ciudad de México en donde se impulse de manera importante la economía circular. Voy a permitirme presentar brevemente a los panelistas del día de hoy. Nos sentimos muy honrados de contar con nosotros el día de hoy y agradecemos, secretaria, su presencia, lo cual demuestra su compromiso con el medio ambiente en la Ciudad de México y en nuestro país, se encuentra con nosotros la secretaria Marina Robles García, secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de la Ciudad de México. Anteriormente se empeñó como directora de Educación Ambiental en la secretaria del Medio Ambiente del gobierno del entonces Distrito Federal, ha sido asesora de la presidencia del entonces Instituto Nacional de Ecología, entre otras responsabilidades públicas. Ha coordinado proyectos locales, regionales e internacionales con distintas instituciones como son la Comisión Ambiental Metropolitana, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Heredas Naturales Protegidas, la Comisión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo Mundial para la Naturaleza, entre otros. Muchas gracias por estar con nosotros, estimada secretaria. Está con nosotros también la diputada Teresa Ramos Arreola, actualmente presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal del Congreso de la Ciudad de México, además de haber participado como integrante de diversas comisiones en la actual legislatura. Dentro de su labor como presidenta de la Comisión de Preservación y Medio Ambiente del Medio Ambiente destaca la promoción y el trabajo con diversos actores para la aprobación de la nueva Ley de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático y Desarrollo Sustentable en la Ciudad de México. Bienvenida, diputada, a este diálogo. Está con nosotros también el diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, quien es diputado del Distrito 5 por Morena, integrante de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal del Congreso de la Ciudad de México. Anteriormente se desempeñó como director de estudios legales del extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y con la Cultura y además es asesor del director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Quise decir, fue asesor del director general del INAH en su momento, entre otras responsabilidades. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Se encuentra con nosotros también Dominique Courant. Espero que la pronunciación sea correcta. Quien es director de Financiamiento Climático Internacional de la Embajada del Reino Unido en México, desde marzo de 2020 ha sido encargado del portafolio de proyectos colaborativos contra el cambio climático en la Embajada del Reino Unido. En nuestro país, su carrera anterior incluyó 10 años en varios puestos dentro del Ministerio de Economía y Hacienda Británica y abarcó el manejo de gastos públicos ambientales, políticas de impuestos climáticos y desarrollo internacional, entre otros temas. Muchas gracias, Dominique, por estar con nosotros el día de hoy y que sin duda le va a agregar un tinte internacional a este panel con todos los avances que al respecto tiene el Reino Unido. Gracias por tu participación y gracias al Reino Unido por estar presente en este evento. Tenemos también con nosotros a Andrés Ávila Ackerberg, director ejecutivo de Política y Legislación Ambiental, POLEA. Cuenta con más de 20 años de experiencia y ha trabajado en proyectos de relaciones con cambio climático, bosques, energías renovables, eficiencia energética, transporte y promoviendo la vinculación entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y otros actores interesados. Se ha desempeñado como asesor de cambio climático el programa México-Dinamarca, Energía y Cambio Climático, asesor de Política Exterior y Cambio Climático en el Senado de la República, entre otros. Bienvenido, Andrés. Gracias por estar en este evento tan importante para nosotros. Y tenemos también con nosotros el día de hoy a Mauricio Centeno Casas, especialista en Economía Circular, cofundador y director técnico de Círculos, comunidad digital para diseñar negocios circulares e implementar proyectos de innovación centrados en un modelo de ciudades circulares para Latinoamérica. Desde 2003 se ha dedicado al desarrollo de proyectos sustentables y de innovación circular, como es la participación en la Plataforma de Economía Circular de las Américas, de la Fundación de Desarrollo Sostenible de las Américas y para organismos multilaterales. Bienvenido, Mauricio, y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Le quiero ceder la palabra al embajador Enrique Berruga, quien como de costumbre nos va a hacer el honor de moderar este evento, que más que ser un panel, yo le llamaría un evento muy importante en donde será prácticamente un seminario que ojalá y represente, como decía yo, el punto de partida o si no el punto de partida porque sabemos que ha habido un trabajo previo que sí sea un impulso para lo que se está realizando, que provoque un mayor entendimiento de la problemática ambiental y la creación de soluciones para implementar una economía circular en la Ciudad de México y en nuestro país. Bienvenidos a todos, te deseo la palabra, estimado embajador. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por la presentación. Pues en efecto tenemos hoy un trabajo colectivo, más que una discusión, porque creo que todos somos afines al objetivo que se persigue. Creo que será un gran honor y una enorme contribución a la Ciudad de México y a los capitalinos el contar con una ley de esta naturaleza. Y bueno, pues yo lo que los convoco el día de hoy es a que trabajemos con la mente puesta en esa dirección de cómo podemos llegar a ese gran producto legislativo que será esa ley y qué dificultades ven ustedes en el camino, qué obstáculos debemos sortear y cuál es la mejor vía para lograrlo. En ese sentido, quisiera accederle la palabra en primer término a nuestro colega británico, a Dominique, que se encarga de la Dirección de Financiamiento Climático Internacional del Reino Unido, para que nos plantee brevemente cuál es la contribución, la participación y el interés del Reino Unido en colaborar con la Ciudad de México en esta materia. Dominique, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Enrique, y estimada diputada, diputado, secretaria y todas y todos. Gracias por la posibilidad de estar con ustedes hoy por parte del Reino Unido, solo quisiera confirmar nuestro compromiso compartido con ustedes en esta lucha por una economía circular y su importancia para frenar el cambio climático. Es un desafío compartido con nosotros, con el Reino Unido, y vemos a la Ciudad de México como un pionero en estos esfuerzos. sin duda, se requiere un rango de herramientas políticas, desde incentivos a normas, y también un compromiso. Y para dar un ejemplo tan pequeño, personalmente, tengo un hombre compostero, y para ver el proceso de convertir los desechos a algo productivo, para un buen tierra, para las verduras, es de una escala tan pequeña, un ejemplo de lo que se requiere, pero para construir el marco que se necesita para hacer una economía circular al nivel de la ciudad, es un gran desafío. Pero cuentan con nosotros como socios en esto. Gracias. Gracias a ti, Dominique. De hecho, el Reino Unido es el último de nuestros socios a nivel internacional dentro de la familia del Aspen. Ya tenemos a 12 países que son parte de la familia Aspen. El Reino Unido es el que se integró más recientemente, así es que bienvenidos por partida doble. Bueno, uno de los puntos con el que queríamos arrancar esta discusión, esta reflexión, tiene que ver con encontrar casos legislativos relevantes para la Ciudad de México, que nos pueden representar un referente en cuanto a por dónde nos podemos mover, qué tipo de circunstancias esperar y no toparnos así con la misma piedra. Y para ello nos va a hacer el favor Mauricio Centeno, que es un especialista en casos legislativos en estas materias en América Latina, que nos haga una presentación de lo que él considera son modelos en la región latinoamericana para podernos ir moviendo en esa dirección. Tienes la palabra, Mauricio, con tu presentación. Muchas gracias por tu esfuerzo para estar con nosotros. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a Luis Gerardo, al Aspen Institute. Un saludo a todas y todos. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, ahí está. Perfecto, muchísimas gracias. Pues nuevamente muchas gracias por el espacio. Creo que es súper pertinente en este momento abrir este tipo de conversaciones, sobre todo por el nivel de urgencia en el que tenemos que empezarnos a conectar todos. La crisis climática, que si bien ya se había anticipado hace varios años, pues hoy es una realidad inminente. Y pues aunado a un escenario de recuperación post-COVID, pues nos da como unos niveles de toma de decisión de alta urgencia y de mucha efectividad. Entonces, en ese marco es que les voy a hacer una breve presentación, un recorrido a lo largo pues como de los últimos años en trabajo de cómo reconfigurar estos frameworks o estos grandes mecanismos para poder implementar o acelerar la adopción de la economía circular en contextos como los nuestros en Latinoamérica. Bueno, pues para dar inicio, lo primero creo que es situarnos en el hoy. Y el hoy significa que no es similar antes de la pandemia ni lo va a volver a ser. O sea, hoy sabemos todos y creo que no es un tema a discutir, que la realidad ha sido por demás cruda. La gran brecha en términos de desigualdad social es una de las síntomas más grandes de un sistema económico que si bien ha ayudado a desarrollarnos en los últimos 40 o 50 años, también ha sido pues contra un costo y unas externalidades que hoy no son sostenibles por mucho más tiempo. Si a esto le aunamos este nivel de impacto que estamos experimentando, experimentando no solo en Vancouver, en California, a 49 grados centígrados, sino en México con un 85% de las áreas en sequía profunda, creo que nos dice que este tema no es tan de largo plazo ni para los próximos años. Es un tema que ya está, que nos está llegando por diferentes lugares. Las ciudades nos estamos viendo cada vez más comprometidos en la disponibilidad de recursos y que tenemos que empezar a tomar decisiones basadas en la innovación y en un modelo económico que funcione de una forma distinta. Y tampoco podemos dejar de lado el que estamos en un mundo de tecnología, de datos, de transformación digital, el cual nos está rebasando y que tenemos que aprender a maximizar en términos de sacarle como el mayor provecho desde todas las áreas de desarrollo, desde los pequeños negocios hasta las gestiones de las ciudades y toda la toma de decisiones que se hacen a nivel de sociedad. Es muy paradójico ver cómo hemos gastado muchísimos recursos, los cuales ya no están disponibles porque ya los hemos perdido, los hemos quemado, etc. Y esa gran inversión que hemos hecho, pues se ha diluido en resolver desastres naturales que cada vez son más frecuentes y de mayor intensidad. Entonces, la economía lineal como la conocemos no es un buen negocio. El tema de pérdidas de empleos también nos hace ver que si ya teníamos brechas de desigualdad por regresarnos 20 años en términos de pobreza, pues tampoco aporta mucho al modelo de desarrollo y a las metas que tenemos trazadas a 2030. Entonces, es momento de reentendernos en otra lógica. Cuando hablamos de marco regulatorio y política pública en términos de transición de economía circular, creo que tenemos que llegar desde dos enfoques. Un enfoque de arriba hacia abajo de cómo creamos las condiciones para transformar las ciudades, para transformar los metabolismo, para que las industrias puedan empezar a hacer diferentes prácticas en términos de innovación y de producción. Pero también necesitamos un enfoque de abajo hacia arriba, donde muchos implementen a pequeña escala muchas soluciones, desde desarrollos tecnológicos nuevos, hasta rediseño de producto, hasta modelos de comportamiento y de consumo diferenciales que al final del día se conecten en estos grandes ecosistemas llamados ciudades, en ese nivel meso, donde están ocurriendo todos los días estas dinámicas económicas y estas dinámicas de impacto. Por tanto, un marco regulatorio debe tener detrás un marco de referencia que mida todos los impactos de la economía circular, en términos de metabolismo urbano, pero también en impactos que nos permite evaluar si las políticas públicas van hacia donde queremos o si tenemos que tomar decisiones tiempo a tiempo para irlas afinando. La inclusión social y la igualdad de género tienen que ser dos drivers de desarrollo, no solo por que una persona en una ciudad tenga las mismas oportunidades, no importa su estrato, su religión, su género, etcétera, sino porque es un tema de escalabilidad y es un tema de desarrollo equitativo. Tenemos que rediseñar las dinámicas donde el impacto ambiental se pueda mitigar o llevarlo a niveles donde podamos ser sustentables, pero también reducir estas brechas de vulnerabilidad ante cambio climático, llámese infraestructura o llámese otro tipo de dinámicas sociales que hoy nos tienen como en esa gran vulnerabilidad, específicamente en contextos como los latinoamericanos. La competitividad y el desarrollo económico, pues sin duda son el motor y sin el motor, sin una industria competitiva, sin una industria productiva, pues difícilmente vamos a encontrar la creación de empleos y la recuperación económica. Por tanto, hay que empezar a apostar por la innovación, dejar de verla como un gasto y empezar a diseñar políticas públicas que empiecen a generar estas conexiones entre financiamientos y modelos de innovación. Hay como tres grandes sectores que podemos ver beneficiados directamente a través de la economía circular en cualquiera de sus escalas. En primer lugar, la industria gana productividad y gana competitividad en el tiempo. Se pueden desarrollar nuevos modelos de negocio, nuevos servicios y productos para los mercados que satisfagan las necesidades de los consumidores del hoy, más no para los que se diseñaron hace 20 años. La creación de nuevas empresas y, por tanto, la creación de nuevos empleos de mayor calidad. Hablaban de automatización y creo que vale más empezarnos a replantear los modelos de nuevos empleos basados en mayor calidad, donde las personas tengan que invertir más en su talento y en su conocimiento que en su fuerza física, como lo hemos visto en la economía lineal. Desde la óptica de la administración pública, pues obviamente esta derrama o este motor económico genera mayores recursos, genera mayores posibilidades de ahorro y eficiencia en la gestión que está de su lado, que es los servicios públicos, el metabolismo urbano y todo, el brindarle al ciudadano pues las posibilidades de vivir en un lugar con mayor calidad. Poder tener este cumplimiento de metas tanto estratégicas de la ciudad como poderlas comunicar hacia todos los instrumentos con los cuales estamos conversando. Ya me sé de acuerdo de París, Agenda 2030, C40 o cualquier iniciativa con la que estemos conectados. En este doble juego, donde sector público y sector privado empiezan a hacer economía circular, se empiezan a fortalecer estos mecanismos de certeza jurídica y estas alianzas público-privada, nuevos modelos de asociatividad donde se puedan atraer nuevas inversiones, pero también empezar a afrontar procesos de financiamiento y de inversión conjunta. Cuando hablamos desde la óptica de la ciudadanía o desde el consumidor final, podemos ver esta transformación en el hábito de consumo. Ciudad de México es como un gran representante, no es la media del consumidor nacional, es un consumidor mucho más consciente y mucho más progresista en ese sentido. Necesitamos establecer mecanismos de educación para formar a las personas que van a trabajar en estos nuevos empleos y en estas nuevas cadenas de valor y cómo estos mecanismos empiezan a generar bienestar a través de las mejores condiciones, tanto de servicios como de acceso al empleo, como oportunidades de prosperidad para el emprendimiento y para la generación de nuevos modelos de negocio. Todo esto, y digamos, enlazando estos tres sectores o articulando estos tres mega intereses, pues estamos hablando de la trazabilidad que se tiene que desarrollar, esta gran reputación que se puede ganar desde cada uno en su interés como grupo, pero también en la cara que podemos darle a la ciudad, el acceso a mejores servicios y obviamente el desarrollo de innovación que después podamos poner al servicio de otras ciudades o de otros países como un hub de innovación. Y pues la economía digital y la economía del conocimiento como un gran driver de desarrollo donde dejemos de depender de la materia prima del recurso natural y poder capitalizarlo más en valor agregado a través de nuevos conocimientos. ¿Qué oportunidades a nivel macro podemos observar desde la economía circular? Pues sencillo, en regiones como la Unión Europea se sabe que para 2030 se va a tener a través de prácticas de circularidad alrededor de un incremento de medio punto en el PIB de toda la región. Si eso lo pasamos a México, pues creo que el potencial es enorme, sobre todo sabiendo pues cómo ha sido de golpeada la economía en este tiempo de pandemia, pues por todas las brechas que Latinoamérica ha tenido. ¿Cómo podemos volver estos materiales? Primero, dejar de extraerlos y después capitalizar todos los beneficios en el uso y reuso de todos estos millones de toneladas de materiales que ya tenemos en algún lugar y que además están generando daños al medio ambiente y externalidades. ¿Cómo podemos generar estos millones de empleos? En México se han perdido dos millones a través de una pandemia. ¿Cómo podemos recuperar de una forma masiva este empleo en todos los niveles? Desde nuevos oficios de reparación o de recolección, la formalización de empleos que hoy están invisibles y también cómo podemos llevarlos a mayores escalas, investigación y empezar a generar nuevas empresas y nuevos productos en la economía digital. Para el caso de Colombia, a través de la Estrategia Nacional de Economía Circular, una de las metas objetivo es cómo recuperar el 25% de la eficiencia energética o cómo reducir la intensidad energética. ¿Qué quiere decir? Que hay unas brechas de productividad muy altas. Parte por la transferencia tecnológica, parte por las prácticas que históricamente se han tenido en los diferentes sectores. 98% de las empresas o del millón de empresas de Colombia son pymes. Un escenario muy similar a lo que sucede en México y prácticamente en cualquier país de la región. Uno pensaría que en economías más, quizá más avanzadas o en regiones más avanzadas como la española, pues se tendrían mucho menores brechas. Pero ahí podemos ver que también hay oportunidades muy grandes en términos de eficiencia hídrica. Si esto lo trasladamos a México donde tenemos una crisis hoy por el agua, pues creo que la oportunidad también es enorme, ¿no? En términos productivos y en términos de bienestar. Entonces, cuando hablamos de economía circular, primero hay que entender de dónde viene la economía lineal, ¿no? Que es lo que necesitamos desplazar. Y esa economía lineal lo que nos ha perpetuado es este modelo de obsolescencia programada, lo que mencionaban al inicio, Luis Gerardo, de es más barato comprar uno nuevo que recuperar algo que ya está. La fast fashion que pasó de cuatro temporadas al año a 52 temporadas al año para estar comprando continuamente. Y estos sobreinventarios que en un escenario de COVID se ven quebradas las cadenas de valor, ¿no? Donde dices ¿qué hacemos con todo este material si no podemos moverlo porque hay un lockdown? Entonces, mientras sigamos diseñando productos bajo una lógica de omelette donde tú no puedes desagregarlos, separarlos y reaprovecharlos, pues obviamente están destinados a generar este mundo de 80% de impactos que hoy tenemos en todos lados, ¿no? En los ríos, en los mares, en las ciudades. Entonces, ¿cómo pasamos de este primer insight de tenemos que ser mejores gestionando residuos a realmente poder ser una economía circular? Hoy nos hemos enfocado y muchas políticas públicas, tristemente, se han enfocado en el reciclaje, en cómo incrementar la tasa de aprovechamiento de algunos materiales, pero no se está yendo más atrás del proceso, hacia el diseño y hacia el rediseño de los mismos productos. Es por eso que la economía circular tiene que ser un driver de desarrollo en todo el encadenamiento productivo. Desde cómo diseñamos ese producto, con qué materiales, si hay que desarrollar nuevos materiales que sean reaprovechables y que puedan ser separables viablemente, ¿no? Hablando desde la parte financiera. ¿Cómo podemos generar nuevos modelos de servicio que puedan interactuar en los eslabones de la cadena, en recolección, en recuperación, en servitización de productos? Si yo no necesito comprar un taladro porque voy a hacer dos huecos en mi casa, pues lo puedo rentar. No necesito comprar eso y generar un montón de externalidades por la producción de un taladro que va a estar quieto el 90% del tiempo. ¿Cómo podemos llevar estos enseres a que sean usados, reusados y compartidos a través de nuevas tecnologías y de nuevas plataformas digitales para que el tiempo de uso no sea el de la obsolescencia programada, sino que sea mucho más largo? ¿Y cómo podemos empezar a reencadenar logísticamente estos procesos de compartir estos elementos o al final de su uso, cuando ya están degradados ciertos materiales, poderlo reinsertar como componentes o como materiales para el reaprovechamiento nuevamente de las cadenas de producción como materia prima, evitando tener que extraer más de la naturaleza? Ese es el gran reto y dos hallazgos o dos documentos relevantes que les quiero recomendar son las orientaciones para la hoja de ruta nacional en la que tuve oportunidad de participar como consultor nacional ya está disponible en el sitio del INEC y próximamente saldrá un estudio donde hicimos una evaluación del marco regulatorio desde una óptica de economía circular a nivel federal. De ahí se derivan conclusiones para estos nuevos, estas políticas públicas o nuevas iniciativas de ley ya para estados o para contextos más específicos. El paso uno para poder realmente aspirar a un marco regulatorio a este framework que nos dé esta transición hacia la economía circular está en poder hacer una primera etapa diagnóstica entender qué tenemos hoy desarrollado tampoco es que todas las regulaciones están hechas sobre una base que no nos sirva pero sí tenemos que reorientarlas hacia un enfoque de ciclo de vida. En ese sentido con Marisabel Salazar hemos venido trabajando en este análisis tanto de la política pública México Colombia tomar referentes de Chile y cómo esto lo ponemos también en contextos de ciudad como el de Ciudad de México u otras ciudades de Latinoamérica y vemos que tenemos que hacer un análisis desde el enfoque desde la visión desde las métricas que se están articulando en cada una de estas regulaciones los objetivos estratégicos y cómo hay mecanismos o no los hay y que se tienen que diseñar para facilitar estos procesos de adopción por parte de las industrias o por parte de los diferentes organismos encargados de gestionar recursos entonces tenemos que hacer un zoom en cada etapa del ciclo de vida de todos estos procesos tanto de los flujos de materiales de energía de agua como de todos los productos y servicios que están en el mercado y cuando vemos esto y empezamos a hacer este análisis nos damos cuenta que hay puntos o hotspots puntos calientes donde falta política pública donde falta llenar esos gaps con algunas regulaciones algunos estándares algunas normas que permitan a los tomadores de decisiones realmente invertir en tomar esa oportunidad de mercado hoy hay muchísimas oportunidades que los industriales no toman porque hay una falta de certeza jurídica o hay líneas grises que por alguna barrera regulatoria pues no les permite hacer esta inversión o asegurarla en el tiempo ahí es que tenemos que empezar a trabajar en un segundo punto o en una segunda etapa es cómo identificamos estos principales desafíos de los sectores priorizados del metabolismo económico de las ciudades y de los países y esto lo volvemos una hoja de ruta de tres momentos corto plazo mediano plazo y largo plazo ¿qué podemos hacer en el corto plazo en términos de nuevas reglamentaciones o normas? ¿qué podemos hacer en el mediano plazo en el logro de establecer nuevas leyes generales? ¿y qué podemos hacer en el largo plazo cambiando completamente los mecanismos política fiscal y otro tipo de mecanismos que faciliten la interacción entre los diferentes sectores? Lo primero que hemos hecho nosotros es entender qué está pasando en otras ciudades referentes o en otros países que han evolucionado rápidamente y en esa mirada pues hay que poner unos filtros el primer filtro es ¿cuál es el contexto local? ¿cuál es ese análisis sectorial? ¿cuáles son las dinámicas económicas de esos lugares y de esas sociedades y las dinámicas sociales que hay inmersas? ¿cuál es la política pública o la agenda que está establecida en cada lugar para partiendo de ahí poder establecer un nuevo marco? El metabolismo urbano o el metabolismo industrial obviamente es un tema medular de este análisis porque hay que entender hacia dónde están yendo los materiales cuánto nos cuesta si es negocio lo que se está haciendo o las oportunidades económicas en ese sentido y cómo los grupos de interés se van alineando alrededor de estas nuevas dinámicas y de esta visión compartida en un segundo momento es establecer la estrategia donde todos nos veamos representados desde una visión circular los objetivos y las metas sean claras para todos y que además apunten a esos grandes compromisos que podemos tener a nivel país o a nivel sectorial porque la industria así los está determinando o el mercado nos los está exigiendo tenemos que implementar tenemos que implementar innovación circular aprovechando el potencial pero si no conocemos el potencial de circularidad de las cadenas de valor pues difícilmente vamos a incidir en la implementación de proyectos específicos y las regulaciones que los faciliten en su proceso de implementación y finalmente cómo este marco regulatorio empieza por un mapeo de políticas públicas bajo un análisis o un enfoque sistémico lo configuramos como un gran marco donde todas las piezas o todas esas leyes particulares o esas normas específicas hacen juego dentro del mismo enfoque y apunta a las mismas metas y finalmente un modelo de gobernanza que le dé el rigor para poder darle aplicación para evolucionarlo en el tiempo y para poderlo medir en estas lógicas también de cooperación y de intercambio de información finalmente la etapa de implementación donde podamos desarrollar capacidades en las ciudades en los sectores en la sociedad podamos hacer esta articulación de actores esto no lo resuelve un solo sector esto se resuelve en colaboración y que el marco de referencia nos permita monitorear sistémicamente todo lo que está sucediendo lo que es exitoso continuarlo lo que no está dando los resultados pues cambiarlo con nuevas decisiones o con nuevos mecanismos que puedan ser más costo efectivos el tercer punto y este es el último punto de esta parte es cómo a través de una metodología tipo built in blocks podemos empezar a visualizar la implementación de proyectos de innovación circular y cómo establecemos el marco regulatorio para realmente permitir que los innovadores las empresas los diferentes sectores puedan invertir en economía circular entonces lo primero está centrado en rediseñar los productos desde una mirada del ecodiseño hacerlos más durables adaptables a nuevos usos reutilizables reparables en el tiempo ahí pueden entrar hasta esquemas de garantías y certificaciones en ese sentido procesos de ensamble y reensamble que tiene que ver con industria y con maquinaria y estos procesos de reciclaje que si bien no son el foco de la economía circular también entran a aportar en un porcentaje de recuperación de materiales los modelos de negocios circulares se tienen que empezar a digitalizar de manera que podamos compartir los elementos las partes los productos hacia nuevos consumidores que les puedan dar extensión en la vida útil articular modelos de reparación de remanufactura de reensamble para poderlos utilizar mucho más tiempo sin necesidad de ir por materias primas nuevamente y correr todo el proceso de transformación que además implica quema de combustibles fósiles y gasto de un montón de recursos que generan otras externalidades y finalmente cómo recuperamos todos estos materiales al final de sus ciclos ya de vida cómo los podemos reinsertar nuevamente en nuevos procesos de economía el tercer bloque es cómo el cierre del ciclo y estos mecanismos de revalorización y revalorización quiero ser muy enfático hoy nos enfocamos mucho en crear valor pero lo destruimos cuando mandamos todo el relleno sanitario tenemos que capturar ese valor y mantenerlo en el circuito el mayor tiempo posible y ahí es que tenemos que establecer mecanismos de revalorización el principio uno de la economía circular es claro no contaminar y no generar ni productos ni sustancias tóxicas para los usuarios ni para la biodiversidad entonces tenemos que repensar muchos de los productos y materiales que estamos usando el segundo principio es cómo mantenemos la vida útil de los productos de los materiales de las partes entonces tenemos que reencadenar y tenemos que pensar desde el ecodiseño cómo ir generando estas nuevas dinámicas donde las regulaciones nos permitan reaprovechar donde las regulaciones nos faciliten el poder implementar algo por eso hago este énfasis porque hoy hay muchas regulaciones o líneas grises que no permiten hacer estos reaprovechamientos y finalmente cómo hacer estos procesos regenerativos cómo mantener la renovabilidad de los recursos que hoy usamos no sólo para nosotros en términos de continuidad del negocio sino para las siguientes generaciones que van a necesitarlos para poder subsistir y finalmente crear las condiciones sistémicas que creo que aquí hay dos puntuales que desde el marco regulatorio se tienen que crear por un lado todas estas políticas públicas que permitan establecer reglas del juego para la economía circular y segundo una política fiscal que desincentive el business as usual que deje de darle subsidios a todas estas tecnologías que contaminan y que los tornen hacia donde sí se necesita que es cómo generamos impacto en términos de energía limpia de agua limpia de innovación de generar materiales basados en la naturaleza etcétera para el caso de Colombia cuando se estableció la estrategia nacional de economía circular se determinaron 19 mesas regionales y quiero destacar esto porque creo que México tiene una gran similitud en ese desafío es cómo logramos que una estrategia de ese nivel se pueda poner en terreno en cadenas de valor en pymes donde hay algunas empresas transnacionales o grandes corporaciones que son ancla entonces 98% de nuestro entramado son pymes cómo logramos que esas pymes puedan implementar porque hoy lo están haciendo muchas empresas grandes pero las pequeñas no tienen el músculo para poder invertir por eso necesitamos mecanismos que incentiven y que estimulen la inversión en estos niveles en Colombia se libera una ley de responsabilidad extendida al productor el año pasado con un objetivo claro a 2030 cómo pasar del 8 o 9% de recuperación de materiales al 30% de esta recuperación de residuos sólidos no peligrosos en México estamos en niveles de reaprovechamiento también cercanos al 8% y creo que ese es un aprendizaje porque el contexto de implementación es similar o quizás hasta un poco adverso con respecto a México en términos de infraestructura y de posibilidades de inversión y también tiene un gran propósito esta estrategia cómo pasar de un modelo totalmente improductivo a un modelo que por lo menos se asemeje a la productividad de los países de la OCDE pasando de una quinta parte de la productividad en el uso de agua y de uso de la tierra que por lo menos se acerca a estos países promedio o poder reducir el consumo de materias primas de tres veces lo que se hace hoy porque estamos hablando de que es una improductividad del triple de lo que debería ser eso a qué nos invita a implementar nueva tecnología implementar nuevos procesos y sobre todo muchísimas buenas prácticas para poder adoptar mejores formas de producción cuando hablamos del caso chileno vemos que la ley REP que fue como un repotenciamiento de la ley REP que existía desde 2016 vemos que tiene una meta muy agresiva y aquí quiero destacar un punto y es que 140 mil toneladas de neumáticos poderlos recuperar al 90% y recircular es una meta enorme sobre todo para un país que tiene una industria minera tan grande una industria que consume dos veces la energía que todas las viviendas del país entonces cuando vemos esa proporción pues vemos que la meta es muy ambiciosa y a partir de metas ambiciosas es que logramos articular mecanismos y voluntades para poder financiar este tipo de proyectos aunado a esto existe una hoja de ruta en minería 4.0 como la tecnología va a ser un gran driver de desarrollo de la minería pero también de mitigación de todas estas brechas y finalmente como la hoja de ruta de economía circular nacional se establece en estrategias subregionales con vocaciones económicas específicas entonces cuando vemos el contexto de la Ciudad de México esa estrategia se ve muy potente con respecto a un primer planteamiento a nivel nacional que en la Ciudad de México cuáles son esas cadenas de valor esas dinámicas económicas potenciales sobre las cuales hay que empezar a trabajar y que permitirán generar el envión hacia otros sectores que quizás no sean priorizados en un primer momento aquí solo les quiero contar el caso de Estonia es un país pequeñito de 1.3 millones de habitantes pero como pero lo que quiero destacar aquí es como la gran vocación y el entendimiento de las oportunidades que hay en la digitalización hoy las personas o el 99% de los servicios que tienen que ver con la gestión pública se hacen a través de plataformas digitales es decir es una sociedad digital que esto obviamente en términos de presupuesto de operatividad de trazabilidad es bastante positivo los ciudadanos pues realmente pueden ver reflejados los impuestos cuando están viendo que la infraestructura funciona y un estado que funciona con una infraestructura bastante liviana porque pues todos estos servicios digitales permiten amplificar su gestión este camino obviamente no es una apuesta de un año ni de dos es un camino que ha sido de 25 años y quiero destacar tres momentos el primer momento donde hacen el lanzamiento de esta iniciativa acerca del año 94 donde se empieza a digitalizar todo el sistema y la administración pública un segundo momento entre 2005 y 2008 más o menos lo que es un proceso legislativo de tres años donde pasaron de poder votar digitalmente hasta poder tener un sistema de blockchain con trazabilidad con visualización de las dinámicas sociales para toma de decisiones de política pública y obviamente para poder fortalecer un sistema de salud que si no hubiera estado preparado como ha estado el día de hoy pues una pandemia como la que hemos tenido habría sido mucho más catastrófica y finalmente como hoy se están preguntando ¿qué sigue? ya tenemos todo este avance ya tenemos todos estos mecanismos y datos hacia donde tenemos que poner andar la tecnología en términos de sustentabilidad en términos de métricas y en términos de hojas de ruta que permitan la transición hacia un país mucho más circular en todos los segmentos aquí les quiero dejar una recomendación del día como un menú de tres tiempos porque creo que les puede ser muy útil y el primero es que consulten el reporte X-Tax es un reporte muy robusto sobre la política fiscal en Europa como la política fiscal en escenarios de economía circular se ve tremendamente beneficiada por la recaudación por la transferencia de recursos hacia la innovación hacia la investigación y como el crear nuevas empresas bajo esta lógica además de darles mayores oportunidades de fortalecimiento hace que hay un mucho mejor modelo de desarrollo a nivel país o a nivel regional el segundo es la iniciativa la política iniciativa sobre sustentabilidad de producto que deriva en un mecanismo muy potente que creo que para una condición como la Ciudad de México puede ser muy interesante y es el pasaporte de producto donde yo en un pasaporte digital vea no solamente cuántas calorías tiene sino de dónde viene cuál es la mano de obra que se utilizó las materias primas la huella de carbono cuál es la gestión que sigue si lo puedo reentregar en otro lugar para revalorizarlo entonces como estos pasaportes hoy nos permiten tener toda la trazabilidad nos permiten tomar mejores decisiones de consumo como ciudadanos y sobre todo nos permite insertarnos en la economía como prosumidores y finalmente este documento guía que existe desde el 2015 donde la Cepal nos dice midamos el gasto público pero desde un enfoque de protección ambiental yo les digo no encontré y no he encontrado fácilmente en documentos públicos cuánto cuesta o cuánto se destina en términos económicos a gestionar recursos como los residuos por ejemplo hoy yo no lo encuentro encuentro algunos indicadores y tengo que hacer unos cálculos y no estoy seguro si son esos o me los estoy inventando entonces creo que hay una oportunidad hoy ver que 500 pesos por tonelada de residuos sólidos tiene que pagar el gobierno de la Ciudad de México al Estado de México a los rellenos sanitarios que implica 4 millones de pesos al día pues eso supera incluso el presupuesto anual de entidades completamente a cargo de este tipo de gestión entonces cómo dejamos de poner literalmente esos recursos en un relleno sanitario y los ponemos en innovación o los ponemos en otro tipo de gestión que agregue mucho más valor tanto a la administración pública como al ciudadano y bueno quisiera cerrar enfatizando el que la economía circular es un tema de grupo es un tema de cooperación y de colaboración por eso la frase de abajo tenemos que priorizar la colaboración sobre la competencia y priorizar la transformación de los territorios sobre la transaccionalidad de una tonelada o un kilo de un material que estoy reciclando para esto pues nosotros estamos trabajando en un clúster de economía circular para México el cual está pensado como un modelo de innovación que permita acelerar la transición hacia la economía circular tanto de las industrias como de los gobiernos o de los tomadores de decisiones en diseño de política pública porque al final del día este es un trabajo colaborativo donde todos tenemos que aportar tanto parte técnica como parte de desarrollo de negocio muchísimas gracias Mauricio muchas gracias a ti has cubierto un territorio muy muy amplio espero que los colegas que van a participar ahora puedan abrevar de esto y hacer comentarios sobre esta presentación estoy ya viendo aquí comentarios de nuestro público todos te elogian mucho la presentación la claridad la secuencia yo iba anotando aquí varias cosas que pensaba preguntarte pero las ibas respondiendo entonces no me queda más que agradecerte lo completo y lo rico lo lógico de tu presentación y pareciera que pues si hay un camino es decir está bastante por lo menos por personas como tú muy bien estudiado me quedan me quedan dos cosas que en su momento voy a suscitar uno voy adelantándolo uno es el tema fiscal que siempre es controvertido entonces habrá que ver cómo cómo se puede procesar y quizás los compañeros diputados aquí nos pueden comentar un poco la propia Marina y el otro es la cuestión de contar quizás con un laboratorio nacional de residuos porque en México como pasa en otros sitios no sabemos exactamente qué contiene la basura entonces si pudiéramos tener una gráfica como estas tan buenas que has presentado con la composición de la basura sabríamos probablemente qué tanto es orgánica qué tanto son plásticos qué tanto son aluminios etcétera que se puedan aprovechar de cierta manera porque partimos a lo mejor de una base un poco endeble si no sabemos qué es lo que estamos digamos retirando de la de la cadena de valor perdonado Mauricio muchísimas gracias quiero darle la palabra a Andrés Ávila que es el director ejecutivo de Polea para que del punto de vista de la técnica legislativa del del proceso de de adecuación de estos principios de estas ideas de estas posibilidades a la Ciudad de México en materia legislativa cómo cómo se ve el reto Andrés Sí muchas gracias embajador y a Mauricio por su tan completa presentación también quiero aprovechar para agradecer al UK Pact a Dominic por por representarlo en esta en esta sesión porque sin su apoyo nosotros no podríamos estar trabajando esto evidentemente a la secretaria Mariana Marina Robles porque pues este todo su liderazgo en estos en estos temas en la Ciudad de México así como la diputada Teresa Ramos y el diputado Ricardo Fuentes con los que hemos estado trabajando evidentemente al ASPEN por 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 organizar este evento este a ti Enrique al maestro Luis Gerardo del Valle y a y a Miguel Limón gran amigo que tanto le ha dedicado a este tema muchas gracias pues nosotros comentarles que desde la sociedad civil desde Polea pues tenemos la oportunidad de apoyar un proceso que derive en una ley sobre el tema de economía circular con énfasis en cambio climático para para la Ciudad de México un proceso que no se hace de manera aislada sino que se busca que tenga la participación mayor posible de todos aquellos que quieran contribuir aportar desde el punto de vista muy técnico como ahora este nos ha apoyado muy bien este maestro Centeno pero también cualquier otro que quisiera contribuir pues nosotros es lo que lo que pretendemos no siempre se logra todo pero bueno se intenta este trabajo es seguimiento algo que pudimos hacer el año pasado también con con el Congreso de la Ciudad de México con la Comisión de Preservación del Medio Ambiente Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal que preside la diputada Teresa y de la cual también el diputado Ricardo es integrante y que trabajamos unos meses muy muy intensos también ya en pandemia que nos obligó a cambiar las metodologías para actualizar la ley de cambio climático de mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo ostentable de la Ciudad de México en mucha coordinación evidentemente con la CEDEMA pues finalmente quienes les toca implementar esto es a las autoridades ambientales pero tratando de involucrar como decía a la mayor cantidad de gente y nos dio esta experiencia para ahora tratar de apoyar este proceso que deriva en una ley nosotros simplemente de nuestra humilde frontera pues tratamos de contribuir finalmente esto es un ámbito legislativo que ya le tocará a las y los diputados hacerlo y esto consiste básicamente como ya se mencionaba al inicio del webinar en una serie de actividades que ya iniciaron que llevamos un par de meses trabajando entre las que destacan pues una reuniones primero para pues ir conociendo a los actores poder conversar con ellas y ellos algunas reuniones específicas con las autoridades también con sociedad civil academia en autoridades no solo locales sino también federales experiencias internacionales dentro de lo que la capacidad humana nos da para hacerlo y en este sentido pues por ejemplo también hemos podido acercarnos además de la de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a la Secretaría de Desarrollo Económico que también tiene mucho que aportar en estos procesos tuvimos también ya oportunidad de estar con otras organizaciones de la sociedad civil incluyendo el Aspen Institute que pues tiene toda una trayectoria en estos temas de economía circular y estamos profundamente agradecidos de apoyar este proceso y bueno el liderazgo que siempre han tenido este trabajo también consiste en la medida del tiempo las posibilidades en hacer entrevistas a aquellos actores que tienen mucho que aportar los nombres van apareciendo como parte de este mapeo que se hace y nos van sugiriendo aquí mismo en el ámbito en el foro en el que estamos pues tenemos muchos de ellos con los que nos hemos acercado pero bueno seguramente nos faltará tiempo para acercarnos a todas y a todos lo estamos intentando entrevistas como les decía actividades de difusión como estas este trabajo no solo se trata o sea obviamente el producto que todos desearíamos es una es una ley específica sobre sobre el tema pero el mero hecho de tener este tipo de eventos es sumamente importante también para dar a conocer el tema y estos elementos específicos que los cuales consisten temas que nosotros yo mismo no estoy aprendiendo uno se ha dedicado a esta agenda ambiental pero economía circular pues es amplio complejo y por ello la importancia de tener este tipo de eventos nuestra idea sin mayor ambición sino la de aportar a un proceso pues es tener una propuesta que recoja todas estas opiniones todas estas cuestiones técnicas desde todos estos actores para poderse la entrega del Congreso de la Ciudad de México el próximo mes de agosto que es cuando termina esta legislatura para empezar el proceso legislativo evidentemente sabemos que viene un nuevo congreso en septiembre tenemos esta particularidad que algunos y algunas de los legisladores que están actualmente repetirán otros no tendrán nuevos cargos pero eso se retomará también con la nueva legislatura también será este trabajo de socialización de revisión de retroalimentación finalmente ya con el nuevo congreso lo que vamos a apoyar es también un sitio de internet en la que cualquiera que quiera participar lo puede hacer ya formalmente en el proceso legislativo para aportar a estas prácticas de parlamento abierto con miras a que una propuesta quede lista en la medida de lo posible a finales de este año y digo a medida de lo posible porque dentro de lo que nosotros podemos hacer tener una propuesta y finalmente esto tiene que acabar de decidirse en el proceso formal de dictaminación en el congreso de la ciudad de México entonces bueno para nosotros esto también es sumamente importante porque en nuestro trabajo en materia por ejemplo de cambio climático pues se habla mucho de la transversalización de la armonización legislativa como que esta legislación ambiental no acaba de estar completa si no se trasciende a otros sectores si no nos vamos más allá de la agenda ambiental y este también es un primer paso este ejercicio con la economía circular que evidentemente va con otros sectores y también con este énfasis que se le quiere dar a esta iniciativa en materia de cambio climático entonces contribuir también a esta transversalización de la política climática desde la ciudad de México que bueno destaca por este liderazgo como decía la ley de cambio climático que se aprobó recientemente parece poco pero es un gran paso porque cada vez queda más claro que los actores subnacionales es clave su contribución a los esfuerzos globales el mismo preámbulo del acuerdo de París señala la relevancia de estos actores para la consecución de los objetivos globales de no superar los dos grados centígrados de temperatura en el planeta y por eso nos da muchísimo gusto contar con líderes aquí en este FODO que están comprometidos con estas agendas en cuanto al tema en particular de economía circular como les decía pues es amplio es complejo buscamos muchos objetivos ojalá se puedan alcanzar todos pero entre otros está reorientar las disposiciones contenidas en las normas que regulan la actividad económica de la Ciudad de México para impulsar la cultura de la economía circular considerar un enfoque sistémico un desarrollo restaurativo y regenerativo a propósito en el que los productos componentes y materias mantengan su utilidad y valor máximos en todo momento generar crecimiento económico y empleos al mismo tiempo que disminuyen los impactos al ambiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y también se buscará en esta redacción de la iniciativa que la economía circular sea parte de la cultura económica de la ciudad generando patrones de uso compra y producción sostenible y conscientes dentro de la sociedad que las prácticas circulares impulsen la regeneración de la naturaleza impactando positivamente la vida de las personas y el medio ambiente que la innovación sea la herramienta para avanzar hacia esta economía circular fomentando una gestión responsable y eficiente que se promuevan nuevos modelos de negocios mediante esquemas de trabajo colaborativo que se promueva el consumo local que hay una disminución importante en la generación de residuos sólidos urbanos y muchos otros elementos por mencionar algunos entonces yo simplemente reitero el agradecimiento de todos a todas y a todos por este su impulso su apoyo este tipo de trabajos y nos quedamos aquí para escuchar con mucha atención a los siguientes panelistas muchas gracias Enrique a ti Andrés muchas gracias quisiera dar la palabra a la la diputada Teresa Ramos Tere si me permites llamarte así pues la experiencia desde la desde el congreso es fundamental en esto es decir siempre está el gran temor de tener grandes leyes grandes redacciones y luego una aplicación que a veces nos falle en alguna parte ¿cómo logramos que sí tener un modelo no solamente de leyes idóneas o leyes lo más perfectas posible con su aplicación que es un reto que la sociedad bueno el sistema político siempre enfrenta y cómo logramos eso y cualquier comentario pues desde luego que te haya suscitado las dos presentaciones que has escuchado Teresa muchas gracias tienes el ya ahora sí muchas gracias embajador muy buenas tardes a todas y a todos las personas que nos están viendo el día de hoy y pues agradezco la invitación al doctor Andrés Ávila a este webinar a la doctora Marina Robles le saludo con gusto que siempre tiene una gran disposición para el trabajo que tiene que ver con la legislación ambiental en nuestra ciudad de México al maestro Mauricio Centeno gran exposición que nos hizo favor de hacer al maestro Luis Gerardo del Valle Torres embajador pues saludarlo nuevamente y agradecerle la invitación y también quien me falta Dominic gusto en saludarlo Miguel Limón y mi compañero por supuesto Ricardo Fuentes que siempre es muy activo en la legislación de la materia medioambiental en el Congreso de la Ciudad de México gusto en saludarlos a todos y a todas y bueno pues la economía circular como bien sabemos busca redefinir el crecimiento considerando los beneficios para toda la sociedad desvilculando la actividad económica de la explotación de los recursos y eliminando los residuos del sistema desde el diseño tenemos tres principios en los que se basa que es eliminar residuos y contaminación desde el diseño mantener los productos y materiales en uso regenerar sistemas naturales y esta alternativa que pretende paliar los efectos negativos del modelo económico lineal en materia legislativa la Unión Europea presentó desde 2015 un paquete de medidas en materia de ciclo económico y residuos con medidas que contribuirán a cerrar el círculo de los ciclos de vida de los productos a través del reciclado y reutilización con beneficios ambientales y económicos la finalidad es tener un máximo valor usando todas las materias primas productos residuos durante más tiempo en las cadenas productivas y fomentando con ello el ahorro energético reduciendo las emisiones y empleando de manera eficiente los recursos dentro de las medidas consideradas destacan el financiamiento a programas de investigación e innovación la reducción en el desperdicio de alimentos la elaboración de normas de calidad para materias primas secundarias diseños ecológicos que promueven la durabilidad reciclaje y la reparación de los productos elaborados con eficiencia energética también se consideran regulaciones en materia de abonos y reciclado de bionutrientes estrategia para el plástico con enfoque de biodegradación y reciclado en materia de agua el uso de aguas residuales tratadas y reformas normativas en materia de residuos en cuanto a energía se deberá ampliar la gama de procesos de obtención privilegiando a las energías renovables y disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles en el área de diseño de producción se debe tener en cuenta que no sólo la reducción del consumo energético se debe promover con medidas concretas sino la durabilidad y la reparabilidad evitando la obsolencia programada y esclarecer los alcances de la responsabilidad ampliada y compartida mejorando las prácticas en la gestión de los residuos y eficiencia en el uso de los recursos sobre las mejores técnicas disponibles la economía circular puede verse como una filosofía de diseño y de organización de sistemas que se inspira en los ciclos naturales donde los subproductos de un proceso se convierten en la materia prima de otro y los de este nuevo proceso en la materia prima de otro más y así de forma sucesiva generando un sistema cíclico de autosuficiencia y de ahí la frase que en la naturaleza nada debemos desperdiciar hay que transformar el sistema productivo en un sistema regenerativo y restaurador lo que requiere la participación de todos y todas los involucrados aprovechando la experiencia y visión de cada quien y este ejercicio nos va a permitir elaborar una ley de economía circular integrativa consensuada con una visión clara y mecanismos concretos de ampliación el objetivo si todo sale bien y con lo que hemos logrado avanzar pues sería si bien como mencionaban ya en septiembre entra en la nueva legislatura pero creo que sería muy bueno que dejemos ya lista la iniciativa de ley para que la tarea del siguiente de la siguiente legislatura pues sea solamente dictaminar y a la brevedad podemos tener esta ley lista para nuestra ciudad de México el borrador el borrador ya existe el borrador ya existe hay discusión sobre un borrador concreto sí perfecto entonces estaríamos presentándolo a la brevedad este y pues la idea es que muy pronto tengamos la ley lista para que pueda entrar en vigor para la ciudad de México les agradezco y por el momento es mi participación muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy amable marina desde tu trinchera que es una de las más importantes o sin duda determinante en este proceso como ves las cosas hay algunos comentarios estoy leyendo acá que van en el sentido un poco de lo que preguntaba hay incluso algunos que cuestionan en nuestro público si es necesaria una ley si no podría hacerse esto a través de incentivos y que no vaya a correr la suerte de la ley general de cambio climático por ejemplo donde hay un articulado bellísimo pero después una cantidad de problemas para su aplicación ¿cómo ves esta relación? ¿cómo hacemos ese enlace ese engarce entre una gran legislación y la aplicación cotidiana o dónde pondría esto el acento marina? muchas gracias por tu participación gracias enrique un gusto estar con todas y con todos bienvenidas bienvenidos antes de de tocar este punto que tú señalas que por supuesto creo que es uno de los retos de cualquier sociedad no solamente de la ciudad de méxico que es como enlazar esto que finalmente sintetiza me parece a mí una ley o un instrumento de esta naturaleza parte de las aspiraciones y de los acuerdos de una sociedad para ir adelante hacia una meta propuesta ambicionada pero creo que podemos regresar juntos a a qué nos implica como sociedad la ventaja de tener un instrumento de esta naturaleza me me ha gustado muchísimo escuchar a mauricio me gusta mucho me da mucha tranquilidad que pensadores estudiosos de este tema con esa solidez puedan estar cerca de la generación de ideas de un instrumento como el que me parece que debemos tener para la ciudad de méxico porque creo que no sólo la circularidad sino la condición la problemática ambiental y social que vivimos nos nos obligan a pensar en esta pregunta que enrique hacía cuáles son los retos con los que nos estamos enfrentando a un trabajo como el que eventualmente puede ayudar el diseño de un instrumento de esta naturaleza y a mí me parece que por lo menos hay dos uno el tiempo que tenemos en el sentido de la prisa que como humanidad debemos tener para resolver los problemas a los que nos estamos enfrentando de manera que verdaderamente nos enfilemos a una condición que nos abra futuro como como personas como especie en este planeta y asociado a esto está también un reto que es el de la definición la conceptualización de la circularidad porque creo yo que y por eso me gusta mucho la exposición que ha hecho Mauricio creo yo que la simplificación que se ha venido haciendo en muchos de los ámbitos de lo que es la circularidad nos puede llevar a el mismo camino de siempre por eso es tremendamente riesgoso centrar la discusión de la circularidad en los residuos y en el reciclaje y creo que hay que subrayar entre todos aquellos que estamos interesados en el tema que no se trata de eso que los residuos y que la el reciclaje son una de las cosas que tenemos que atender una de las líneas con las que tenemos que manejar pero que de ninguna manera eso es la circularidad porque nos estaríamos yendo hacia una de las grandes críticas que están haciéndose precisamente en el mundo incluso entre los países más desarrollados en el tema que son los europeos por ejemplo en donde la circularidad no necesariamente habla de sustentabilidad no necesariamente permite la sustentabilidad permite sí mucho de el aprovechamiento de un potencial importante que tiene en muchos de los casos la circularidad que una cierta estabilidad digamos si no se hace bien solo logra una cierta estabilidad de precios y de seguridad en los insumos pero no necesariamente se conduce hacia lo que me parece a mí que es el gran planteamiento y la gran aspiración de esta nueva lógica económica que plantea la economía circular creo que esta idea que Mauricio ha planteado en su presentación donde le adjetiva a la economía circular también la sustentabilidad puede ser una forma de enfilarla bien habría que revisarlo si eso no nos merma posibilidades de acuerdo entre los distintos actores pero digamos en la esencia finalmente lo que buscamos tiene que ver con la sustentabilidad porque evidentemente seguir arrastrando las mismas lógicas y solamente recomponerlas con el reciclaje no nos va a llevar a una verdadera solución ¿qué lógicas cambiarías si tuvieras la varita mágica que probablemente la tengas de hecho ¿cuáles son algunas de estas? Mauricio Mauricio las ha planteado muy bien las enlista y creo yo que justo una de las cosas tienen que ver con cambios asociados a no necesariamente la posesión o la compra sino la servilización de la economía esta idea de ¿por qué compras un taladro que vas a usar dos veces en cinco años en lugar de rentarlo cuando alrededor del 98% del tiempo está guardado en una caja sin usarse y vas a poner un tornillo o un clavo para colgar entonces creo que justo este listado que Mauricio nos ha hecho donde el sistema producto servicio que está ligado a la servilización de la economía es uno de los grandes corazones la lógica asociada a un cambio en las formas de diseño y sin duda el encadenamiento productivo la simbiosis industrial y comercial digamos donde se generan condiciones para que las empresas para que las industrias se reaprovechen pero basados en una fórmula de diseño diferente y no necesariamente simplemente pensados bajo la lógica del reciclaje del reciclaje de residuos creo y por último Enrique que la posibilidad de instrumentos o del éxito de instrumentos de esta naturaleza están mucho en el diseño participativo que es lo que planteaba Andrés también que le da me parece a mí la mayor posibilidad de hacer realidad y que no solamente se queden en un documento muy atractivo muy bien hecho muy sólido pero con dificultades de llevarse a la práctica creo además que incluso aunque muchos de estos instrumentos puedan ser en muchos de los casos más para socializar un nuevo concepto sirven para poder ir transitando poco a poco algo que estamos buscando como sociedad y creo que lo que buscamos como sociedad es que nos demos oportunidad a seguir siendo parte de las especies que habitamos en este planeta muchas gracias muy buen cierre muy buen cierre a veces se nos olvida que somos parte del ecosistema y simplemente me parece que tuviéramos como una especie de licencia para hacer lo que nos dé la gana con el entorno y en ese sentido creo que viene muy a tono la participación del diputado Jesús Ricardo Fuentes Jesús puede ser esto un objeto de consensos digamos este tipo de filosofía la necesidad de un cambio radical como el que apunta Marina en materia de pues como nos aproximamos al uso de los recursos naturales como nos comportamos en el mercado muy interesante esa parte me parece de la presentación de Mauricio en cuanto a toda la nueva cascada de empleos y de tipo de productos y de destrezas que se van a requerir te cedo la palabra diputado si nos das el favor de hacer tus comentarios y cómo verías sobre todo si te pudieras enfocar en lo que sería la técnica digamos político legislativa para llevar lo más lejos que se pueda digamos suponiendo que o partiendo la base de que el ideal a lo mejor es el que plantea Marina pero a lo mejor tenemos que llegar algunos pasos antes de eso para llegar al gran modelo por favor si nos das tus comentarios con mucho gusto muchísimas gracias gracias por la oportunidad embajador diputada Marina secretaria Mauricio Andrés y todos los que nos escuchan estoy viendo que aparentemente somos 11 panelistas sin embargo estoy viendo que hay más de 160 personas que nos están viendo en muchas partes del mundo y eso me permite interrumpirte estos digamos en esta en esta plataforma pero tenemos cerca de un millón 200 personas que van a que están viendo o van a ver en el curso del día el panel así que claro mayor compromiso todavía porque además leyendo algunos comentarios como este comentario que hizo sobre la persona que dice que si es necesaria una ley de economía circular o otros comentarios que me parece que es un gran compromiso en uno de los primeros comentarios que dice bueno si México logra hacer una economía circular puede ser un modelo para Latinoamérica y si funciona en México puede funcionar en el resto del mundo México tenemos muchas cosas muy importantes y eso es un gran compromiso siempre lo he dicho cuando ven a México como un modelo a seguir y eso pues implica para todas las personas que están tanto en la administración pública como en el en el poder legislativo pues debe ser un gran compromiso si se toma ese y si hay esa percepción por supuesto cuando hace algunas varios días me invitó Polea a participar en este webinar yo francamente dije bueno pues comentaré que me congratulo de esta iniciativa y ya no tenía yo más que decir porque como dice Andrés el asunto la agenda de medio ambiental está muy definida pero cuando ya incursionamos en el asunto de la economía circular pues se abre un abanico enorme y ese abanico se quedó corto después de ver la presentación de Mauricio Centeno que para mí ha sido realmente pues como una tarea para ponerme a estudiar porque cada una de las diapositivas que presentó se puede desarrollar ampliamente y se me vinieron a la cabeza mil cosas lo primero que se me viene a la cabeza pensando desde el ámbito legislativo es cuál es la ruta porque y embajador pues con relación a esto que dice que es lo que viene desde el punto de vista legislativo lo primero que se me viene a la mente es el artículo 124 constitucional que dice que las facultades que no están expresamente concedidas por la constitución a los a los funcionarios federales entienden reservadas a los estados y a las entidades federativas en el ámbito de sus responsabilidades y competencias yo cuando estábamos trabajando la ley de cambio climático poníamos como ejemplo la ciudad de méxico la primera ley en la materia que se hizo en el 2011 y posteriormente surgió la ley general de cambio climático entonces la ciudad de méxico entonces distrito federal marcó una pauta y ahora pues se hicieron adecuaciones después de 10 años de que teníamos una ley de cambio climático en el distrito federal ahora ciudad de méxico pero ahora estamos en una cuestión que ya habla de la economía circular y la economía circular no está contemplado dentro de las facultades y atribuciones que competen al ámbito federal pero entonces haciendo la referencia al artículo 124 sería del ámbito de la ciudad de méxico justamente considerando que tenemos esta perspectiva sin embargo el día de ayer el senador monreal cuando le preguntaron en la conferencia de prensa cuáles son las las prioridades dijo varias legislaciones y diablo la ley de economía circular al hablar de la ley de economía circular yo investigo y la ley en la economía circular que está la iniciativa que está en el senado habla para modificar plantea modificar dos artículos el artículo 25 que habla de la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea integral y sustentable y establece que bajo criterios de equidad social productividad y sustentabilidad se apoyará y impulsará las empresas sin embargo la reforma es bajo criterios de equidad social productividad y sustentabilidad y economía circular o sea nada más se está agregando eso al artículo 25 y eso le da la competencia federal y entonces nos vamos a que también la propia iniciativa propone reformar el artículo 73 y el artículo 73 son las facultades del congreso federal que tiene para legislar en diferentes materias y en el artículo 73 justamente la propuesta que está en el saneado es para expedir las disposiciones que establezcan concurrencia entre el gobierno federal los gobiernos de las entidades federativas y la ciudad de México para en materia de economía circular eso significa que ahorita como no es una competencia federal podemos empezar a trabajar en la ciudad de México en el ámbito de sus competencias que es ver toda esta armonización como soy músico me gusta mucho siempre hablar de armonización la armonización es algo la armonización de leyes la armonización de conceptos la armonización entre la materia legislativa y el poder ejecutivo que es el que tiene que poner a andar esto pero aquí entonces en la ciudad de México podemos empezar a trabajar con el sector económico para que se den todas estas condiciones de las que estaba hablando Mauricio en cuanto a qué utilidad tiene un producto para que lo tengas o que lo manejes de una u otra es más o menos tomando el mismo ejemplo que tomó la secretaria Marina Robles para hablar del taladrón y varias cosas que se pueden aplicar de la misma forma entonces nosotros si el Senado de la República realmente lo toma como una prioridad estaremos en poco tiempo con la obligación de establecer los mecanismos de coordinación y establecer las facultades y competencias que le corresponden a cada entidad federativa y entonces aquí tendremos que estar sujetos a la expedición de una ley general que en este caso las leyes generales son las que establecen la competencia de las entidades federativas a partir de lo que establece para la federación y a mí me parece que eso es correcto porque cuando hablamos de economía circular desde que hablamos de cambio climático la responsabilidad principal está en las ciudades porque son las que generan los residuos los que generan los gases los que propusen muchas cosas sin embargo es una responsabilidad del mundo esa idea pues de lo que ha sucedido con el acuerdo de París que son compromisos internacionales y que tenemos que pensar que es el mundo entero el que está metido en esta problemática y en el caso de la economía circular también bien lo planteó también Mauricio en el caso de Colombia como está dividido y que estableció que de esta manera se puede aplicar muy bien a México porque establece una relación similar y en el caso de Chile cuando habla de los neumáticos me acuerdo y lo primero que me vino a la mente fue recorrer el desierto desde Argelia hasta donde están los territorios ocupados en la República de Saharaui por Marruecos en donde una de las situaciones que vemos de esa ocupación ilegal que tiene el Reino de Marruecos sobre el pueblo saharaui es que no les permiten sacar la gran cantidad de basura que se está acumulando en el desierto y cuando habla Mauricio del reciclaje de los neumáticos en Chile yo en tres horas bueno el recorrido para ir de Argelia hasta los territorios ocupados hasta donde está el muro de la vergüenza son nueve horas en una Toyota a 130 kilómetros por hora en dos horas yo puedo más o menos que estuve espantado yo conté más de 100 neumáticos porque cuando se le poncha la llanta a una camioneta ahí pues no se la llevan la dejan ahí entonces es una cosa escandalosa y cuando les cuestiono yo a los saharauis que se puede cuestionar en español porque es la única la última colonia en español entonces todos hablan español me dicen bueno lo que pasa es que si tuviéramos salida al mar pudiéramos sabríamos qué hacer con la basura pero no sabemos qué hacer con la basura entonces es una situación en donde tomando como referencia me permito hacer este paréntesis porque hay muchas situaciones de esta naturaleza que afectan al mundo entero que no podemos circunscribirlo a un territorio específico y pensar en economía circular nos lleva a pensar todos estos casos muy específicos pero que afectan al planeta en su totalidad entonces volviendo a esta parte de México a esta parte de México que tiene que ver con el camino legislativo sería ver si podemos comenzar avanzar desde luego que se puede comenzar en la Ciudad de México cuando todavía es competencia exclusiva que no es competencia federal entonces competencia en la Ciudad de México pero también tenemos un ejercicio que estamos estrenando prácticamente el primero de agosto se hace una consulta popular por primera vez en la historia de México y hoy en la mañana el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva que es una figura nueva en la Ciudad de México en esta constitución que tenemos una constitución innovadora hoy se da a conocer el mecanismo para la consulta para la planeación democrática de la Ciudad de México 2030 y 2040 entonces para que todo lo que se hace en la Ciudad de México no sea nada más durante lo que pasa en el sexenio sino que se vea a 20 años más adelante en esta posibilidad que tenemos y con con la con con esta mecanismos de consulta se abre a partir del 5 de agosto en la Ciudad de México la posibilidad de que la ciudadanía opine en diferentes materias y la Ciudad de México se abre una ventana completamente para que se entreguen las propuestas de muchas formas ahí está ya salió en breve la convocatoria a partir del 5 de agosto son estos mecanismos de democracia participativa que estamos estrenando en México en otros países ya ha habido mecanismos de democracia participativa importantísimos el Brexit la 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 separación de Escocia el asunto de las FARC en Colombia que fue un mecanismo de sí o no a través de de una democracia participativa y en México solamente teníamos la democracia representativa con estos ejercicios nosotros nos vamos a a adentrar y esta este tipo de trabajo que es la economía circular es el caso perfecto en donde todo mundo tiene algo que opinar por supuesto y que se puede integrar a la planeación del desarrollo en este en este mecanismo que se estamos estrenando en la constitución que es el diseño de la planeación democrática con una perspectiva hacia 15 y 20 años para que las cosas no se trunquen cada vez que hay un cambio de gobierno entonces estamos en esta oportunidad y creo que se pueden abrir muchas alternativas no nada más limitarnos a la ciudad de méxico qué va a pasar en el ámbito federal y qué posibilidades hay en el caso de la ciudad de méxico en este en este nuevo ejercicio democrático participado digo de participación incluyendo el planteamiento que tenemos en el congreso de la ciudad de méxico que es el parlamento abierto en donde siempre hemos estado alertas y atentos a la participación y a las sugerencias que surgen de las asociaciones civiles y de los individuos en lo particular pues yo con este breve comentario perdón que me haya ampliado pero tenemos que hablar pero creo que tener el sentido incluso la la temperatura un poco de lo que ustedes viven ahí en el congreso digamos en todo el mundo de la política mexicana es importantísimo o sea me parece que has tocado tres o cuatro puntos clave o has mencionado la cuestión de la participación es crucial porque es una cuestión es un cambio realmente de paradigma tan importante en el que sin la ciudadanía sin una participación concientización más fuerte es muy difícil llegar a algunos de los parámetros que nos planteó aquí Mauricio pues yo simplemente estamos cerrando recojo tres o cuatro cosas como comentarios finales y una petición que les voy a hacer al final entre los comentarios es hay una por lo menos en los comentarios que yo leo de nuestro público algún escepticismo en cuanto a si la ley es como la así que la última jovejola del desierto siguiendo tu ejemplo del desierto Jesús o podríamos hacer otras cosas que nos lleven a la finalidad que estamos buscando en términos de economía circular eso es toda una discusión yo mi impresión así de bote pronto es que necesitamos las dos cosas necesitamos ir haciendo cosas con la industria cosas con la sociedad cosas con los expertos con la ciencia misma con el manejo de la economía y desde luego tener una ley que sí que analice todo esto estoy observando también que hay ejercicios importantes en otras partes del país en Quintana Roo y Baja California lo señalan aquí algunos de los participantes muy claramente yo no sé digamos sincronizados o tan coordinados pueden estar estos esfuerzos estatales con una ciudad de las características de la Ciudad de México o si cada una de las entidades requiere un modelo hecho digamos a la medida otro punto que me parece importantísimo porque en la historia de todos los esfuerzos ambientales se ve que si hay un beneficio económico es más fácil llegar a la meta como es el caso del protocolo de Montreal por ejemplo con los FCS cuando hay un beneficio para la industria normalmente se aplica más rápido y se tienen mejores resultados en ese sentido me gustó mucho de algunas de las láminas de Mauricio en donde se ve que sí no genera digamos exclusiones ¿verdad? creo que es la única industria que va a estar molesta con nosotros hoy es la de los taladros ¿verdad? porque va a haber pocos taladros para muchos en lugar de muchos para pocos o también el número igual de taladros pero salvo esa que es una industria un poco curiosa creo que Mauricio apuntó a ciertos aspectos en los que puede haber un ganar ganar si me permiten la expresión y otro punto y aquí va un poco ya la petición es tengo la impresión por sus comentarios pues que la presentación de Mauricio es una hoja de ruta como él mismo lo planteó muy completa y muy rica realmente no solo en lo conceptual sino en la forma de ir aterrizando cosas entonces si me permiten aquí la petición sería que continuáramos con este panel probablemente si las condiciones nos lo permiten hacerlo incluso presencial para ir discutiendo ciertas cosas de lo que decía Jesús hace un minuto me pasó lo mismo vamos escuchando la presentación y se van ocurriendo y van saliendo ideas y posibilidades de cada cosa supongo que a los demás compañeros panelistas les pasó lo mismo y entonces pues continuar con esta digamos brecha que abre Mauricio para que continuemos más adelante y en este proceso que mencionaba Teresa hace unos minutos de que quisiera que la que haya ya un producto que se pueda llevar a la siguiente legislatura de la manera más completa yo creo que se juntan hay varios espacios y bueno el chiste de estos partidos es contar con los jugadores correctos y en ese sentido yo quiero agradecerles a todos ustedes que son pues grandes estrellas ahora sí que en cada una de las posiciones que ocupan no se diga Polea que tiene la larga trayectoria en esto Marina que nos acompaña en este proceso y que sepas que siempre estamos a la orden para impulsar proyectos y cuestiones que quisieras tú proyectar hacia adelante no me queda más que agradecerles porque nos ha se nos ha ido el tiempo a todos quienes nos escucharon que sepan que les vamos a tratar de responder o hacer la consulta del caso con el experto que se trate sobre las inquietudes que han puesto acá y bueno que sepan que este espacio de Aspen pues es un espacio pues en el cual podemos caber todos y de eso se trata de tratar de poner todas las mejores mentes en esto en este tipo de fenómenos tan complejos como el que tratamos no quiero dejar de terminar la transmisión sin agradecerle a Miguel Limón que es nuestro director de proyectos que ha estado cercano todos ustedes y pues conjuntando y atando todas estas cabos sueltos que son tan importantes para esto así que de nuevo mil gracias y ojalá que contemos efectivamente Teresa con una ley en los próximos pues digamos de aquí a fin de año sería una gloria realmente creo que para la ciudad de México para todos los capitalinos tener una ley pues tan avanzada tan de vanguardia como la que creo que tenemos todos en mente así que un millón de gracias de nuevo a todos y pues continuamos si les parece nada más hagan con el dedo así si están de acuerdo muchas gracias muy amables Ricardo Teresa muchas gracias Andrés Marina de nuevo mil gracias y por supuesto Mauricio gracias por esa presentación que ha dado tanto pues digamos tanto a reflexionar y que ha generado un debate tan interesante se los aprecio mucho y pues que tengan muy buena semana muchas gracias a todos